¿Sabe qué? Por la que han tocado la alarma vecinal, de eso me constituye este lugar. Los vecinos habían visto, dejado un bulto ahí y a la casa del vecino lo habían golpeado indicando de que algo está dejado, su bulto está dejado ahí, recójase. Entonces, de esa manera habían salido, lo han visto, lo han verificado, lo han cortado. El IOT, ahí lo han visto como persona. Entonces, no es la primera vez esto, en varias ocasiones lo que ha ocurrido aquí en la zona. Entonces, nosotros, bajo tejadas se llama esta zona, por eso pedimos seguridad a las autoridades competentes.